¿Qué es la tasa de vergüenza? ¿Qué es la tasa de vergüenza? ¿Qué es la tasa de vergüenza? En ese por el que pasearon a los reyes de España durante su visita hace unas semanas. Ya los reyes se han ido, ya pueden parar de disimular y volver a la Canaria real. Esa Canaria en la que una de cada tres canarios y canarias viven en riesgo de pobreza. Esa Canaria donde la tasa de paro de nuestros jóvenes supera el 65%. Esa Canaria que está a la cola de dependencia. Esa Canaria que poco o nada invierte en investigación, desarrollo e innovación. Esa Canaria donde la gente espera y se desespera en esas listas de espera, mientras los altos cargos de la sanidad cobran sobresueldos. Y señor Clavijo, ya no le van a servir las cortinas de humo. Esta es la Canaria real. Sus excusas de que la culpa de todo la tiene Madrid tampoco nos van a valer ya. ¿Y sabe por qué no nos va a valer ya? Porque quien gobierna en Madrid lo hace con su apoyo. Quien gobierna en Madrid lo ha hecho con su voto. ¿Y a cambio de qué, señor Clavijo? A cambio de que usted siga presidiendo el gobierno de Canaria sin tener la mayoría necesaria para hacerlo. Así que me gustaría saber una última cosa, si duerme usted o no tranquilo.